Saludos pues, sigamos avanzando en lo que se llama el Toledo Infante Saludos compachones Vive la escuela, son toda la puntería, nunca me fallan Se llama Mateo, el morro que me cuida la espalda No es mentira, es cierto, me gustan mucho las armas largas Tengo la lanza, papá, yo me voy a morir en la rabia Y yo no sé fallar, por eso sigo aquí, arriba a mi raza Tengo dos compadres, soy muy tranquilo, nunca se rajan Ponchito es de la lima, su nombre es cero y todo se le cuadra Y para el chavo feliz, hay un saludo al hombre hasta su plaza Cargo en la misma línea, se escucha el apoyo de la casa Y arriba Coliacán, Edicentolín, disparando un arma larga Sancionismo, disparando un arma larga El Lico del Asunto Nací en Chicago Soy de la mafia Yo acomodo el polvo Por agente de mayor zapada Conmigo, mi hermano También hay flechas Pa' lo que salga Y un héroe que el cinto Y la mira monstruo Nunca me varía Bien atento estoy Bien pegado al fondo Porque siempre hay una cham Tengo siete hijos Y mi señora nunca me falla Ella anda conmigo Desde que correntaba la papa Tienen buen camino Soy bendecido Nada me falta Yo soy buen amigo También soy un pasado de lanza Y hoy voy a tomar Y van a tocar Los tucanes de Tijuana En el día de conocer ¡Suscríbete al canal!